Bueno amigos, la espera terminó, la verdad que estamos súper ansiosos, nerviosos y con el alma llena de alegría. Tenemos una persona que no la conocemos personalmente, pero pasa siempre por acá por Música del Ático, nosotros lo adoramos y son esas personas que entran dentro de la categoría que no las conocemos, pero las queremos desde el corazón. Querido Emilio del Huerzio, bienvenido a Música del Ático. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Así que somos tocallos, qué bien. Sí, mi tocallo preferido, vos, mi viejo y yo, los tres. Así que, ¿cómo te va Emilio? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Muy bien, muy bien. Estoy en estos días justo grabando un nuevo disco después de muchos años que lo vengo prometiendo. Qué alegría Emilio. Una enorme sorpresa. Qué alegría Emilio. Enorme sorpresa. Así que estoy muy entusiasmado con eso. Y lo que hice, diferente de otras veces, en vez de terminar todo el disco y mezclarlo, voy mezclando de acuerdo a la cantidad de temas que voy grabando en diferentes sesiones para tener una idea más cercana a cómo va a sonar, con toda la mezcla y todo eso. Y la verdad que me entusiasma mucho porque, bueno, algunas canciones son novísimas y otras son nuevas porque no están editadas. Pero, digamos, tienen algunos años en espera ahí, pero siguen siendo temas inéditos que, bueno, algunas veces los he hecho en los conciertos en vivo. Algunos de ellos los voy mechando para que la gente conozca. Si bien me encanta tocar a mí los temas viejos de Almendres, de Aquelar, de que hemos hecho, también me gusta que la gente sepa que estamos activos, que estamos conectados con el presente, ¿no? Así que por eso me echo en el listado de las canciones que hacemos, algunas canciones nuevas. Y es importantísimo eso, es importantísimo para un artista seguir sacando cosas nuevas, más aún un artista como vos. Sí, sí, me gusta hacer cosas nuevas y probarlas. Es un mundo mágico porque yo muchas veces hice esta referencia, que es el acto de la creación musical. Y no creo que sea solo el de la creación musical, el de la creación plástica, el de la creación literal, y todo eso es como el juego del niño. Cuando eras niño, viste, que agarrabas, no sé, una cosita, una piedrita, un muñequito, no sé, y creabas un mundo alrededor de eso y después de dos, tres horas, a tu madre o tu padre te llamaban, ¿qué vamos a comer o vamos a tomar la leche o no sé qué? Como seguramente habrás hecho vos con tu hijo, que es tu compañero del programa, y volvés como a la realidad. Bueno, a mí me pasa más o menos lo mismo, con la diferencia que yo lo hago con una cierta... con rigurosidad en el arte, digamos, ¿no? Digamos, no es un juego vacío como cuando era niño, pero la sensación es la misma, ¿eh? No, pero esa cosa lúdica que a veces después los grandes perdemos, y que viste que se termina perdiendo y es tan lindo, y por eso creo que gran parte de nuestra generación, es decir, se siente tan arraigada a los héroes de nuestra música, y vos sabés que... Te quiero hacer una pregunta porque la tengo en la cabeza. El tema que tenés, Luis Cortina, en Cómo hice, ¿ese lo grabás? Ese tema lo voy a poner en el disco también, sí, se llama Cómo vos, mirá. Yo lo busco... Sí, claro. Ahí en el programa yo lo tarareo para que la letra no, digamos, no moleste al ambiente que se quiere crear acompañando las imágenes, pero tiene letra... Y vos sabés que ese tema lo grabó Baguileto hace muchos años en un disco. En Mami. Creo que sí. En Mami. Él lo grabó con otro ritmo, aún más latino, más rápido, que era como yo lo hacía en un momento con mi banda, yo se lo mostré así a él y a él le gustó. Y después cuando decidí hacerlo del programa de televisión, como además el tema habla de que el boomerang es como es la canción que uno, el artista, echa a rodar y si tiene suerte viaja, se pone, se mete en el corazón de la gente y viaja con su historia, con sus vidas, con sus momentos, con toda la secuencia de su vida personal. Y luego la canción viene llena de esos momentos e historias de vida de otras personas y seguramente genera una nueva idea para otra nueva canción. Ese es el argumento de como boomerang, que claro, viste que el programa de televisión como hice, que yo hice por encuentro varios años, es un homenaje a la cancionística, a toda la cancionística argentina, ¿no? Muchas de esas canciones de las cuales, aunque nosotros hicimos rock o digamos, o canción urbana con aire rockero, porque tampoco hicimos rock and roll, digamos, como María Papo, por ejemplo, tenemos mucho, mucho, mucho más malo de toda la cancionística, incluso del tango, del folclore, de músicas más melódicas, ¿no? Vos sabés que, Memile, vos sabés que hace unos dos meses estuvimos con Lito Nevia charlando, ¿no? Y yo a Lito le, al aire, como se llama, le agradecía la creación de un sello como Melopea, donde grabó tanta gente que hubiese quedado olvidada. Y yo con Lito al aire hablábamos de cómo hice, que cómo te abre el mate a un montón de gente. Yo los vi, creo que los vi todos, ¿no? Y los tengo grabados. Y ponle, cuando vi lo del mensú, cuando vi, viste, la historia de cada canción, los boleros que vos presentás, que yo ni loco los escucharía, y cuando empezás a conocer la historia, las raíces, la sangre de esos temas, te mata. Porque te das cuenta que son temazos más allá del género en que estén enrolados, ¿viste? Sí, totalmente. Incluso, qué sé yo, una canción como Merceditas, ¿viste? Que es una especie de chaval, más suave, más lento. Aparte, vos te vas a los confines de la canción, vos. Te vas a donde la canción se generó, hablás con la hija, con la nieta, el piano donde lo tocaron. Es tremendo el programa. Sí, a mí me encanta eso, porque además hay otra cosa. Nosotros a veces los porteños, viste, no nos damos cuenta que para... Esas canciones fueron creadas en diferentes regiones del país. Y para cada región, para cada pueblito en donde esa canción se creó, es como un orgullo de ellos, es su emblema, ¿viste? Es una cosa que ellos valoran muchísimo. Y a mí me parecía muy importante ir al lugar, ¿no? Así que, bueno, en algún momento lo continuaré haciendo. Lo que pasa es que no lo estoy haciendo ahora porque justamente estoy muy abocado a la grabación del disco. Y el único que puede hacer 200.000 cosas a la vez es Lito Nevia. En serio, él toca todos los fines de semana, graba discos, graba como de cuatro discos en la semana. Es impresionante, es una máquina infernal. Y yo necesito como más concentración tema por tema, ¿viste? Claro, sí. ¿Con quién tocas en este nuevo disco, Emilio? ¿Cómo? ¿Con quién estás en este nuevo disco? Bueno, vendría a ser mi segundo disco solista y tengo acompañándome en la banda a varios músicos, digamos, en mi banda fija. Y hay otros que entran en dragán porque todavía faltan grabar algunos temas con mis invitados. Está Luis Ocampo en la percusión y batería. Está Dani Ferron, que también toca con David Leboni, tiene su grupo Jaguar. Y toca con otros compañeros, artistas. Está Pitu Marquesano, que es tecladista. Y está Gaby Améndola, que es guitarrista del Chaco también. Y tiene su banda, que es muy linda. Así que, bueno, cada uno de ellos tiene como proyectos personales. Como es el modo que se estila ahora con la música, pero están muy comprometidos con mi laburo. Y estamos grabando eso. Y, bueno, además voy a invitar a otros amigos, a otros viejos compañeros o a algunos nuevos, ¿no? Lo estoy decidiendo en estos días. Porque, digamos, el disco es muy ecléctico, ¿sabes? O sea, como me gusta a mí y como un poco nosotros generamos la idea del rock argentino en sus inicios con Almendra, nosotros planteamos una idea de una amplitud estilística que podía ir de un rock and roll pasando por una canción como, que no sé, regale para un niño dormido, o Laura Bá, o el tema de Pototo, o Muchacha, o un tema más ambiente y acero como ese mío, que se llama que el viento borró tus manos, o Fermín. Y que a mí me gusta explorar diferentes sonoridades, que además son cosas que yo mamé de chico. No es que yo lo pongo, digamos, como superficialmente a eso, ¿no? Sino que está muy dentro mío. Así que va a haber canciones que tienen aire más rockero, otras que son baladas, otras que son canciones con un ambiente medio yacero, otras que tienen un ambiente un poco más folclórico, como pintada, este, trabajo de pintor, por ejemplo, ¿no? Bueno, este, así que bueno, va a ser una temática amplia. Qué bueno, Emilio, qué bueno. Y estoy muy, súper entusiasmado. Hace rato que lo estoy, lo que pasa es que ahora estoy como más entusiasmado porque lo pude, pude y tomé la decisión de grabarlo, ¿no? Claro, sí. Qué bueno. Vos sabés que hay un tema, nombraste todo de la primera época de Almendra, pero hay un tema que está en mi corazón desde el primer día que lo escuché, y que cada vez que viajo al interior por trabajo o algo y voy por alguna ruta, lo pongo y me emociona mucho, que es Cambiándome el Futuro. Para mí Cambiándome el Futuro es, ¿viste? Es algo, ¿me entendés? Es Argentina, es algo que te, viste, te atraviesa. Es un tema, ¿cómo lo cantás? ¿Cómo? Me parece, viste, ¿me entendés? La verdad, no me quiero pasar de cholulo, pero es un tema que yo adoro. Bueno, muchísimas gracias. O sea, yo también lo hice con mucho cariño, esa canción la hice con mi guitarra Ovation que me había traído del mío de Estados Unidos cuando volvimos a tocar con Almendra en el año 79, y yo la compuse para esa vuelta. O sea, me la estrenamos, viste que el tema está en vivo en la Almendra en obras. Nada más, nada más, claro, nada más. Y yo después lo hago en vivo también con alguna pequeña modificación. Este, porque una cosa que yo no quiero hacer es con mi banda, con, digamos, yo como solista, no quiero hacer covers de las canciones que hice con Ángel Arre con Almendra. O sea, por supuesto, vos vas a un recital y escuchás la canción y es absolutamente reconocible, pero no quiero copiarme o como si yo pudiera reemplazar a mis compañeros en un plumazo, viste. Entonces siempre le hago una pequeñita modificación, alguna variación, ¿no? Tener que acá en el programa, lo fuimos a ver el mes pasado a Vivop, a Del Miro, y a Del Miro en su recital, que estuvo carca de invitado, hace una versión acústica de trabajo de pintor. Una versión maravillosa. Ah, sí, sí, ya sabía, sí. La toca a Del Miro, no sabés la gente cómo la conoce todo el mundo. No me digas, qué bueno. La verdad, lo toca y la gente, no sabés la alegría, la canta todo el mundo. La verdad que una maravilla absoluta. Qué bueno, qué lindo. Sí, una vez lo escuché, que lo tocaba, y después una vez que tocamos juntos nosotros, porque a veces, en una época del Miro vivía en San Luis, entonces recuerdo que una vez yo fui, paseo por ahí, estaba paseando, entonces pasé por la casa, yo siempre que viajo voy con la guitarra, porque no puedo estar más de un día, dos días, sin tener la guitarra cerca. Maravilloso. Qué era, qué era. No, no, no para ir a tocar en vivo. No, 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 vos, vos como tomar un mate. Qué placer. Y me quedo cerca de Miro. Qué placer. Sí, sí, qué placer. Entonces el Miro, que me vio con la guitarra, me dice, pero entonces organizemos un show, y tocamos en un lugar detrás de la sierra que se llama La Población, un bonito precioso que hay cerca del Valle de San Javier, y hicimos un concierto ahí, y después hicimos otro concierto en San Luis. Y en los dos conciertos hicimos la versión esta del trabajo de Pistol con él. Sí, 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 maravilloso. Vamos a presentar, nosotros hace todos los programas presentamos un disco, y estamos haciendo una trampa, porque el disco pintada ya lo hemos presentado en su momento, porque lo amamos, y ya lo hemos presentado sin tu presencia, y con tu autorización tácita de fundir tu música, ¿no? Y vos sabés que, teniéndote a vos acá, nos dieron el placer de volver a poner un par de temas de estos discos, no los temas que pusimos otra vez, sino dos diferentes, y nos aguantás un cachito, escuchamos un tema tuyo, Emilio, y volvemos. Vamos con Aroma del Dugar, con nuestro queridísimo Emilio del Guarzo. Si tuviera tu canto, ¿qué ha dicho tanto? No sé, no sé qué haría. Si tuviera un momento, todo tu llanto, no sé, no sé qué haría. Si arrancarme una tarde el corazón, quedando así tirado sin pensar, o volver a soñar, volver a ser algo para vivir. Si tuviera tus ojos, me han visto todo, no sé, no sé qué haría. Pero tengo un recuerdo, comprometiendo mi ser, con tu destino, y me ilumino de alegría, por saber que somos de ese mismo material. Y que tal como vos, así soy yo, Aroma del Lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad, y tengo una canción parida en el dolor. Aroma del T DANBUCHER Así nos vemos en la hervaísa. Aroma del T DANBUCHER Y en el Environment Si tuviera el olvido de tu quebranto No sé, no sé qué haría Pero tengo este canto comprometiendo Mi amor con tu destino Porque sos la tierra en donde yo nací La tierra en la que quiero ser feliz Bueno, disfrutando con Emilio del Guercio en el programa Aroma del Lugar de su maravilloso y querido disco pintada de Emilio del Guercio La verdad que es maravilloso este tema, Emilio Una caricia realmente Una caricia, la verdad Es una caricia Gracias muchachos Es una caricia El sonido y la sonoridad que tiene este disco Es hermoso para andar en la ruta, para mirar el cielo Es un tema tan maravilloso Tan siempre tan maravilloso Como la portada mismo Que no dice nada y dice todo La verdad que Esa portada Digamos, la idea se me ocurrió de a mí Pero los dibujos que hay Esa filigrana que tiene Lo hizo un artista plástico amigo mío Hace muchos años Se llama Eduardo Estupía Que después con los años Ya adquirió una dimensión de artista internacional Es un artista muy respetado acá en la Argentina Sobre todo como dibujante Y eso lo hizo hace 30 años Ese dibujo 30 añitos ya pasaron Un poco más Un poquito más Un poquito más Y en ese momento estaba trabajando Como productor Digamos Casi freelance Para la Microphone Sí Y entonces le propuso a Camisky La edición de algunos artistas En los cuales podría ser productor Y uno de ellos es el disco Pintada ¿No? Sí Vos sabés que hay todo un revival del vinilo ¿No? Y Pintada son los discos más buscados Por los coleccionistas ¿No? ¿Qué cosa? Pintada es uno de los discos más buscados Por los coleccionistas No se reeditó Y es un disco en vinilo Que se consigue muy poco Y la verdad que es muy Muy pero muy buscado Pintada es muy buscado Siguiendo a vos El lineamiento Cándiles de Aquelarre También no se consigue Son discos que Están atesorados por la gente Y vos sabés que hubo muchos coleccionistas Vía internet De afuera Que los han comprado Y lógicamente El material Ahora escasea muchísimo Ah mi amor No, no lo sabía Una vez vi Una vez en la internet vi Que lo ofrecían en Japón Pero como no entendía Este El idioma No sabía Qué coño decían Pero estaba Estaba el disco ahí Sí, sí Sí, sí Hay muchos coleccionistas japoneses Del rock nacional Que compran los discos A unos precios La verdad que altísimos Y se los llevan para allá Sí, no tendría que haber Tanta especulación Con ese tema Dijo que es arte Pero es así Es así Y bandas De segundo orden Del 70 Que a lo mejor Musicalmente Podrán ser muy buenas Tipo Relax O Acnus O Bubu mismo Y son discos que salen Pero ridículamente caros Que salen No sé Mil dólares Mil quinientos dólares Una locura ¿En serio? Sí, sí, sí El de Bubu es ridículamente caro Anabella sale Dos mil mil quinientos dólares El de Montes Discos carísimos Artodo de Pescado El Deforme La primera edición también El propio disco de Arcoiris Bueno Las primeras ediciones de Aquelarre Sí Las primeras ediciones de Aquelarre Qué barro Así que hay toda una gran especulación de eso Y hay una cosa Medio como que Nunca nos tenemos que olvidar Que lo importante es la música ¿No? Porque a usted no le llega un mando Por supuesto Ya está No, no le llega Claro Hablamos con Ricardo Soblea Hace poquito Y ya te vamos a liberar Porque sé que nos estás dando Una entrevista en el medio De una salida tuya Nada más una pequeña cuestión Y que te lo dejo picando Para un programa Si algún día nos volvés a dar bol Emilio Que es el hecho De cómo se reparte La torta en la música Y cómo Todas estas plataformas digitales Que hay ahora Es la verdad Ya el servilismo Del músico ¿Viste? No, es tremendo O sea Por un lado Tiene una difusión Muy grande Mejor dicho Tiene potencialmente Una difusión muy grande Claro Pero Pero por otro lado Lo que pagan Las compañías Estas Que son hostings ¿No? Digamos Como la Spotify Y algún otro Son 0,000015 No sé Nada Una moneda Es ridículo Una moneda de la ley 18188 Sí Es una locura Que paga Spotify Y YouTube Y todo eso Que te dan 0,000015 centavos No, no Pero escúchame Hay algunos artistas Internacionales Como la otra vez Aparecía Creo Creo Si no me equivoco Que era el guitarrista De Toto Sí Este Que se quejaba muchísimo De esto mismo Que estamos comentando Que Imagínate que ellos Están en un Circuito En el cual Su laburo Se difunde Y se vende más Sí Bueno El tipo Se quejaba Igual También Bueno Por ejemplo Prince Mientras estuvo en vida No permitió Que su música Estuviera en Spotify Como muchas otras bandas Robert Fripp No permitió Que la música De King Crimson Esté en Spotify Y muchos artistas Así Viste Como protesta A este sistema Claro Emilio Escúchame ¿Cuándo tocas? Mirá A su vida No tengo fecha Porque estoy Tan comprometido A buscar A terminar El disco Que no quiero Que interrumpirlo Por otras cosas Que bueno Que son lo mismo Pero Quiero estar Muy muy abocado A terminar El disco Así que todavía No tengo una fecha Pero justamente El otro día Tuve reunido Con el productor Y Y él me dijo Si pone una fecha Pero si no paso Mucho tiempo Si tocar Y eso Pero Como estoy tan Embalado con el disco Primero Antes de poner una fecha Quiero Tener Más avanzado Digamos El material Digamos Más grabado Más material grabado Está perfecto Emilio Bueno Bárbaro entonces Emilio ¿Ya estás grabando vos Emilio? Si Estoy grabando Genial Bueno La buena noticia De medio de semana Me diste Si La verdad que si Que lo puedas Gracias Emilio Gracias por estar con nosotros Emilio Vamos a seguir Escuchando tu música Lo hacemos Fuera del aire Y al aire Gracias por seguir Gracias por seguir Estando loco Porque la verdad que Nos haces mucha falta ¿Sabes? Bueno Muchas gracias Y Es el nombre El ático Me recuerda Cuando estuvimos en España Con aquel aire El ático es el último piso ¿No? El último piso Que a veces Este Es como un estudio Es más chico Que una casa En donde Uno a veces Se refugia Para escuchar buena música O pintar Muchos pintores Y artistas Tenían En su lugar De creación En el ático Esa es la idea Bueno Le mando un abrazo Grande a los dos A mi tocayo Y a tu hijo Agustín Este Una linda charla Con usted Y le mando un abrazo A todos los oyentes Que son amantes De la música Una caricia del alma Hablar con vos Emilio Gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias por todo Muchas gracias Y nos hablamos Mil gracias Un abrazo Gracias Bueno Cómo seguir Cómo seguir ahora ¿No? Después de este round de amor Con Emilio La piel de River Platense Bueno Vamos con el próximo tema Si lo escuchamos Y nos responemos De esta De esta caricia del alma Que nos dio Emilio del Guarcio Trabajo de pintor Por Emilio del Guarcio Si vieras Cómo te extraño Junto a las cartas Que mandabas Desde allá El día del trabajo Que me sonríe Y que me aplata Se me hace mate La esperanza Y sin embargo Noche a noche Estoy aquí Te quedo Para pedirte Que un día de estos Te me vengas Para acá En Buenos Aires Todo me duele Hasta el amor Todo es trabajo De pintor Y en la pintada Está mi rabia Por venir Yo sé que el tiempo Que pase Me cambiará Pero todo lo que fui Siempre vuelve a dar en mí Y a golpearme En esta sola Soledad Como el haja Da en el árbol Como el agua Da en el mar Y en la pintada Si hubiera Toda mi vida Si acaso hablara Como el viento Te habla voz Tal vez sería Una mañana En este río Un rumor suave Del verano Y sin embargo Noche a noche Estoy aquí Yo sé que el tiempo Que pase Me cambiará Pero todo lo que fui Siempre vuelve a dar en mí Y a golpearme Y a golpearme En esta sola Soledad Como el haja Da en el árbol Como el haja Del mar De la mañana Y a golpearme Y a golpearme De la mañana Noche a la vez De la mañana Gracias por ver el video.